Continúan los procesos de capacitación. Por medio de la región de desarrollo Brunca, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se da a conocer los diferentes trabajos que se siguen en las diferentes agencias. Por ejemplo, en semanas anteriores, mediante un trabajo de coordinación con la agencia en Laurel, se llevó a cabo una serie de actividades en las localidades de Golfito y también en Buenos Aires de Punta Arenas. Aspectos claves vistos en campo por los técnicos fueron el diagnóstico de plagas y enfermedades, manejo de la nutrición de cultivos, elaboración de almácigos, elaboración y uso de bioinsumos, manejo post cosecha, elaboración de diferentes ambientes protegidos, riego y drenajes, como parte del trabajo realizado por los técnicos en finca. Luego del diagnóstico realizado, se le brindaron las recomendaciones a los productores, esto con el fin de brindar un asesoramiento adecuado en sus cultivos. Gracias.